La paz y mi realidad son unas horas nada más Haciendo un mar, te bendeciré un tiempo Y aunque yo vuelva a extrañarse cada uno Quisiera un mar, mi círculo de ganar un amor La pasión que para mí quisiera dar De veras yo, venía en todo Y no me quedo en una mano Comenzando a la ronda de la casa Con sentimientos No me confié en el mundial Que no es mía y nada más Solo de un mar, y medio tiempo Y aunque yo vuelva a extrañarse cada noche No te digo una palabra Que sé Que tiene el sueño Que es el que no conforme Por más que A mí que no Solo una cosa te diré Que siento como piense bien Todo ese amor Del medio tiempo Cuando a mi puerta llamas tú Como que se trae tu salud Y el todo amor Del medio tiempo Que no es mía y nada más 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 No puede ser que vayamos Ni en San Juan Ni en Chicago Se lo doy en Naranito Nuestro amor Amor a medio tiempo Amor a medio tiempo Soy feliz Que paz Y en San Juan Amor a medio tiempo 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 Nuestro amor, amor a medio tiempo, soy feliz, es heart and love. Y que más te da, aprovechemos este momento, porque en nuestro amoroso convenio lo disfrutamos de días completos. Nuestro amor, amor a medio tiempo, yo soy feliz, es heart and love. Estoy feliz porque te quiero, y tú me quieres también, aunque no sea de lunes a viernes, con sábado y domingo, el poquito que me das al cielo. Nuestro amor, amor a medio tiempo, soy feliz, es heart and love. Es un amor, amor a escondido, parece el amor de espana, de algunas horas o días, no, de siete días a la semana. Nuestro amor, amor a medio tiempo, soy feliz, es heart and love. Nuestro amor, amor a medio tiempo, yo soy feliz, es heart and love. Oye mamá, es heart and love, es heart and love, es heart and love. Oye mamá, es heart and love, es heart and love we're gonna be, es heart and love. I'm going to be, tell you honey baby, say I will love you for heaven, but remember only the way you be. Nuestro amor, amor a medio tiempo, yo soy feliz, es heart and love. Quieres un poquito más, como te quiero mi nena Quieres de amor, me corres desde el corazón, hasta la duera Todo es tu amor, amor a medio tiempo, fuerte, deja hasta nada ¡Gracias por ver el video!